Locatarios del Mercado Juan Sabines, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, realizaron un festival del Día de Muertos con la finalidad de preservar esta cultura prehispánica. Se invitó a todo el público en general que quisiera asistir a este evento. El evento se está realizando para ver que no se pierden las tradiciones, que el locatario, que es una persona trabajadora de todo el año, se deleite con estos eventos y promocionando al profesor Francisco, que en realidad es el que está motivando a los hijos de los locatarios a participar, a aprender el baile folclórico. Destacó que la realización de este primer festival fue labor conjunta con varias personas, esperando la ayuda de autoridades municipales para que facilite la creación de este tipo de eventos y la gente se acerque al mercado. Claro que no, esperamos contar con otros eventos, posteriormente nos vamos a coordinar bien con la administración y con el municipio, porque también es lo que nos va a facilitar hacer este tipo de eventos, para que la gente se acerque más a nuestro mercado, que vea que el mercado es tradición, que el mercado es cultura, y que no se pierdan ni las tradiciones ni esta cultura. Subrayó que han prestado las instalaciones del salón de eventos a los grupos folclóricos para que ensayen, es por eso que los apoyaron presentándose en el festival. Finalizó invitando a visitar el mercado y deleitarse en los próximos programas. Todavía no, nos vamos a sentar con la administración, con el profesor Francisco, y hacer la invitación, pues, que nos está apoyando mucho el presidente municipal, Samuel, pues, vamos a ver, esperamos que sea lo más pronto posible y que sean más seguidas. Noticias TBS Chiapas punto com.